Un comentario así te puede pasar como lo que le pasó a cierta personita que se le ocurrió abordar cierto tema sobre un video y terminó en la cárcel por una sencilla opinión Hola copitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Snowflake Freak, vamos a romper el hielo Snowflake Freak Sí, ya sé, últimamente está medio raro nuestro horario, pero es en serio, lo de las pasarelas es horrible Si han visto el programa sabrán la cantidad de esfuerzo que conlleva hacer eso Pero bueno, ¿ya vieron cómo Lola corté a ese madre a medio mundo? Lo mejor es cuando te quedas callada y lo haces bien Vayan a darse una vuelta Kingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tu miseria Es un buen programa, es muy divertido Hablando de madrazos, eso me recuerda cuando a una persona del espectáculo se le ocurrió hacer una broma muy transfóbica Pero sobre todo, soy ¿Qué pasa? Soy un cacahuate Si no han visto el video, vayan a verlo, se los dejo por acá Bueno copitos, sé que tienen ansias de saber a quién vamos a analizar esta vez Se los diré con una bellísima y tranquila canción No seas mamón No se habla de kuno, no, no, no No se habla de kuno Sí, exacto, vamos a hablar sobre kuno No mames, qué asco Amado por pocos, odiado por muchos, más odiado que nada Aquí te tengo tu cariñito Es una persona un poquito polémica Cabe decir que desde sus inicios yo lo defendí un poquito A ver, a ver, ¿qué pasó? Porque en muchas ocasiones ataques a su persona eran más discriminatorios hacia la comunidad LGBTI Tú serás el gay Yo no voy a ser el homosexual Entonces serás la mamá de Sander Sí, yo quería hacer este papel Pero no voy a decirles ahorita qué pienso sobre él sino hasta el final Así que quédense a ver el video para saber lo que pienso sobre kuno Eres cruel pero justo Pues bueno copitos Vamos a comenzar a analizar el video Esta semana me encontraba en YouTube Y encontré un video donde analizaban dos situaciones en las que kuno Está sobresalido por lo desagradable que fueron Alan, qué pendejada hiciste Una de ellas donde se burlaba sobre el aborto sexual Y en otra donde incitaba a un pequeño a salir con personas mayores Ambas situaciones son un poco graves Si siguen la página de Homosensual Van a ver ahí un comentario mío que hizo un desmadre Y hubo una balacera como no tiene ni idea De hecho fue muy divertido Casi me muero Y vamos para allá Kuno una vez más es cancelado en redes sociales Esto porque subió algunos tiktoks en los cuales hizo chistes sobre un tema muy delicado El cual es el abuso sexual Muchos usuarios indignados dijeron que deberían definitivamente ya de cerrarle las redes a Kuno Ya que también se subió un video en el cual incitaba a un niño de 14 años A salir con un señor de 36 años Por lo cual muchas personas consideran que Kuno es una mala influencia Y que no debería estarse burlando de cosas y temas tan delicados Lo vamos a dividir en dos secciones va La primera, la cuestión del abuso sexual Yo desconozco si es verdad o falso que él fue abuso sexualmente No me consta que sea mentira Es un misterio muy misterioso Sé que es una persona que tiene controversias Pero yo le creo hasta que se me demuestre que está jugando Y pues se me ha demostrado varias cosas pero yo le creo Le creo que es el hombre más bueno Así como a todas las personas que me dicen que fueron abusadas Y requieren ayuda Está bien pedir ayudas Y no importa si eres hombre No importa si eres mujer No importa si eres una persone ¡Oh! ¡Dijiste la once! Está bien Todos necesitamos ayuda para esos casos Entonces no está bien que Kuno lo tome a broma Pero tampoco está bien que las personas lo minimicen solo por ser Kuno ¿Qué? ¿Cómo que no? Si vean a esa publicación y leen los comentarios Se van a dar cuenta de la cantidad de hombres que se están burlando Y no se burlan exactamente por Kuno Sino porque estamos en una cultura en donde el abuso masculino está tan minimizado Que se ve como un beneficio ser abusado por otra persona Porque se habla del placer masculino Pero no es así Yo no voy a adentrarme mucho en ese tema Porque no me toca Es una cuestión psicológica E incluso ya en casos más graves una cuestión psiquiátrica Cuando el daño es muy grave Pero les pido de favor que tomen en consideración que Si una persona es abusada No importa quién sea Hay que darle el beneficio de la duda ¿Para qué o qué? Y si la persona que te la está diciendo no te cae bien No es motivo para que te burles de esa persona Porque es un dolor que tú no sufriste Que tú no pasaste Que tú no estás lidiando con él Entonces seamos un poco más empáticos Si me exaspero morirás Ahora Kuno burlándose del abuso masculino Una persona que se burla del abuso masculino Sí tiene graves problemas Necesita mucha atención Y pues Kuno ha demostrado que tiene problemitas Mentiras Con los medios en donde le gusta que su imagen resalte por encima de otros Pasando por encima de los derechos de otras personas Y mofándose de aquellas que no están de acuerdo con su postura Ante su imagen pública No podemos Yo creé a este monstruo y debo detenerlo Es muy controversial hablar sobre él para ser honesto Segunda cuestión Me di a la tarea de investigar si era verdad lo que había dicho Kuno Sobre este chiquitín de 14 años Metiéndose en una situación un poco peligrosa Y resultó que sí Y eso me sorprendió Porque no sabía el nivel al que podía llegar Kuno Para afectar a su público Primera vez Eso lo pone en una situación muy grave Para que no digan que tanto el chico que hizo el video Como yo nos estamos inventando y estamos difamando a Kuno Me di a la tarea de descargar el estado Y pues vamos a verlo Vamos a también analizarlo Y les voy a decir qué opino sobre esta situación Si Dios te da la oportunidad Tú tómala y aprovechala Porque mucha gente dirá que Ay no ¿Cómo es posible? Qué fea vida Pero cuando llega un señor ofreciéndole un avión privado Ya viajes a Dubái Y a Australia Y andan bien montadas en la verdad Lo siento chiquitín Por ese mal consejo Esto se lo voy a decir a todas las personitas Que son menores de edad ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Eres muy pequeño Pequeña, pequeña Para meterte en una relación con una persona mayor Porque sencillamente estas personas No te ven como una relación fija Yo desayuno el peligro Tampoco te van a ver como una relación duradera Te están viendo como un fetiche Como un objeto sexual Para satisfacer una cuestión horrible Que es la pedofilia Entonces nunca en tu vida salgas con una persona mayor No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Date la oportunidad Sí, de explorar tu sexualidad Si tienes la edad suficiente Pero con personas de tu edad Ya sé Elijo esta Es natural que quieras experimentar algunas cuestiones Pero hazlo con personitas que estén en tu nivel Aquellas que están también conociendo sobre su cuerpo Que están conociendo Qué les gusta y qué no les gusta Y de esa manera tú vas a aprender con alguien más Vas a conocer tu cuerpo Con base en el aprendizaje de otra persona Pero juntos Lo primero es tu seguridad Y en este caso sí lo voy a decir Kuno acaba de decir una reverenda pendejada No le puedes decir a un niño que salga con adultos Porque es como decirle a un adulto que salga con niños ¿Y yo soy el enfermo? Esta es una persona que se dedica a verse beneficiada A través de la controversia A través de comentarios sosos y estúpidos ¿Quién yo? Para a veces querer ganar un poco de atención Y lo está logrando Pero no lo logra a través de lo positivo Sino de la negativo Y no voy a poner en duda que él fue abusado sexualmente Pero lo que sí voy a poner en duda Es su capacidad de saber De qué manera puede afectar de manera negativa A personas que miran su contenido Que de hecho no es muy bueno Independientemente de eso ¿Qué opinan copitos? ¿De qué manera una persona famosa Puede intervenir en la vida De una persona chiquita De una persona indefensa De una persona que se está conociendo Y de esa forma Atraerle conflictos Problemas Traumas O incluso enfermedades Entonces Quiero pedir A todos nuestros televidentes Que ya no voten por ella Solo les digo esto Cuídense de lo que miran Cuídense de las personas Que siguen Porque no todas esas personas Tienen mucha razón Mira copito Si tú tienes Unos de 18 años Y una persona mayor se te acerca Y te quiere tirar la onda Aléjate de ahí Suena muy tentador Que una persona llegue con regalos Pero tienes una vida muy larga por delante Hoy es un buen día Para morir Date la oportunidad De vivir tu adolescencia Obviamente Con aquello que está hecho Para tu edad Tampoco aspires A salir con alguien mayor Que te puede afectar Y tampoco le creas A estas personas Créeme No tienen ni idea De cómo puede una persona Salir afectada Y puede terminar muy mal Entonces Ahora les dije Que les iba a decir ¿Qué opinaba sobre Kuno? Se los voy a decir De esta manera Vi un tiktok de él Tratando de cantar Y fue horrible Entonces Vamos a hacerle homenaje En eso se resume Espero que En algún momento Alguien vaya Y le dé una cachetada Lo baje de su nube Y le diga Mira Debes entender Que el nivel de fame Que has ganado Es suficientemente fuerte Como para Modificar el pensamiento Ideológico Idiosincrático De las personas Entonces No me toques Soy famosa Ten cuidado Con lo que dices Porque un comentario así Te puede pasar Como lo que le pasó Cierta personita Que se le ocurrió Abordar cierto tema Sobre un video Y terminó en la cárcel Corre Eddy Corre Por una sencilla Opinión Esto no es opinión Es la seguridad De otra persona Entonces Adiós copitos Y pues bueno copitos La realidad es que Cuando vi este video Si me saqué de pedo Porque les dije Yo lo defendí mucho No por él No por su contenido La verdad Está horrible Pero Lo defendí porque Es una persona Que estaba creciendo En el medio Con un constructo queer Con un constructo Que sobresalía del molde Y esto es bueno Hasta cierto punto Porque ayuda a modificar El pensamiento colectivo Pero no está bien Hacer esa clase de cosas Usar ese poder Para decirle a un niño Puedes salir con personas De 40 Y sentirte feliz No No hagan eso Por favor Mejor Hagamos esto ¿Qué les parece Si entre todos Les damos unas clasecitas De canto a Kuno Para que ya no nos deje sordos?